El peor mío, un destino gentil, una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi todo como un paz va a maturar El peor mío, un destino gentil, una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi todo como un paz va a maturar